¡Hola muchachos! Soy Moyo, el nuevo asistente en la Cueva del Troll. Bienvenidos de regreso. En este video te mostraremos un nuevo Golden Axe, no oficial, para PC y Android, creado por Zeta Vitor, un gran fanático de la saga. Pero primero que nada, déjanos darte un poco de contexto. Golden Axe es un juego arcade perteneciente a los géneros Beat Em Up y Hack and Slash de desplazamiento lateral. En español sería algo así como, dales una paliza, si eso no funciona, haz los pedacitos. La primera entrega fue lanzada en 1989 por Sega y estuvo a cargo de Makoto Uchida, quien también estuvo detrás de la creación del mítico Altered Beast. El juego coloca al jugador en control de uno de los tres guerreros, cada uno de ellos decidido a vengarse del vil dictador Death Adder. Death Adder se ha apoderado de la alguna vez pacífica tierra de Yuria y asesinó a su amigo y socio, Alex. Se crearon varios ports del juego, sobre todo para Mega Drive Genesis y Master System. El primer juego se centra en tres héroes. Uno de ellos es un enano que empuña un hacha de batalla, Gilius Thunderhead, de las minas de Wallut, cuyo hermano gemelo fue asesinado por los soldados de Death Adder. Otro es un bárbaro, Axe Butler, que empuña una espada a dos manos y busca venganza por el asesinato de su madre. La última es una amazona que empuña una espada larga, Tyrese O'Lear, cuyos padres fueron asesinados por Death Adder. El modo de juego es sencillo y muy divertido. Consiste en partirle su mandarina en gajos a las fuerzas de Death Adder, ayudándote de las habilidades de los personajes y sus hechizos que dañan a todos los enemigos en la pantalla. La fuerza de esta magia depende de la cantidad de barras de poder mágico disponibles actualmente. Las barras se llenan recolectando pociones mágicas azules que se encuentran a lo largo del juego. Axe Butler, limitado a cuatro barras, es capaz de lanzar hechizos de tierra. El enano Gilius, limitado a tres, lanza hechizos de rayos. La guerrera Tyrese puede lanzar magia de fuego devastadora, pero cuesta seis barras. A esta primera entrega le seguirían cuatro secuelas. Golden Axe 2 en 1991, Golden Axe. La revancha de Death Adder en 1992, Golden Axe 3 en 1993, y finalmente Golden Axe Guinete de Bestias en 2008. ¡Ahora sí! De vuelta con el protagonista de este video. Golden Axe Returns fue lanzado en enero de 2023, creado con el motor gráfico Open Board, que básicamente es la crema y nata gratuita para los juegos indie en 2D. Está ambientado en el universo Golden Axe. La historia del juego se sitúa entre los acontecimientos de la tercera entrega de la saga y la genial Revenge of Death Adder, secuela lanzada en 1992 en exclusiva para máquinas arcane. Muchos personajes para elegir. En el Golden Axe original, solo había tres personajes para elegir. Axe el bárbaro, Gilio el enano y Tyrese la amazona. En Golden Axe Returns, sin embargo, puedes elegir entre una docena de héroes diferentes. A los tres personajes del juego original, se une el elenco completo de Golden Axe 3 y Golden Axe, The Revenge of Death Adder, incluidos Kronos, La Pantera y Proud, El Gigante. Cada personaje, por supuesto, tendrá sus propias habilidades, atributos y ataques especiales, de los cuales no te mostraremos mucho para no arruinarte la sorpresa. Por otro lado, no era nada fuera de lo común en los juegos de Arcadia, el tener soporte hasta para cuatro jugadores. Y Golden Axe Returns no es la excepción. Cualquiera que haya jugado alguna vez a algún título de Arcade sabrá que es mejor jugar al menos entre dos, ya que la dificultad puede ser bastante alta en algunas áreas. En esos casos, podrías necesitar ayuda de algún amigo. Aunque la partida para un solo jugador no es exageradamente difícil y mucho menos imposible de completar, sin duda es más divertido jugar lo mínimo a dúo, ¿no creen? Golden Axe es sin duda una de las franquicias beat'em up más conocidas, populares y mejor valoradas de la historia. Y Golden Axe Returns ofrece una experiencia de juego prácticamente idéntica a la del resto de títulos de la saga. Como ya es bien conocido en el género, tendrás que avanzar de izquierda a derecha de la pantalla, dando de baja a los enemigos que se atraviesen en tu camino. Puedes quitarles armas, pociones e incluso sus monturas. De hecho, te recomendamos encarecidamente hacerte de una de ellas, ya sea que la encuentres o la robes, pues además de disminuir el daño recibido, te permitirán realizar ataques mucho más poderosos. A pesar de ser un título de, y para fanáticos, que aboga al mil por ciento por la nostalgia, el juego bien podría pasar por un lanzamiento oficial. Nunca has jugado Golden Axe, pero eres fanático del género y no tienes manera de jugar las otras partes de la saga, no dudes en jugarlo, las mecánicas de juego son sencillas de entender. Especialmente si se tiene en cuenta que la trama está magistralmente integrada en el canon de la saga. Esta es una verdadera delicia para los fanáticos del género en general y de la franquicia Golden Axe en particular. Así que no dudamos en recomendar que descargues Golden Axe Returns para gozar de una excelente experiencia de acción al puro estilo 16-bits. Y aquí, amigos, es donde hasta hace unas semanas la cosa estaba a color de hormiga. Resulta que SEGA mandó un DMCA al creador del juego, Setup Vitor, o sea una queja de incumplimiento de derechos de autor que prácticamente lo obligó a bajar el juego de todo sitio conocido. Por lo mismo, no nos había sido posible conseguir el juego, sino hasta hace unas semanas no podemos dejar enlaces por obvias razones, pero ya saben que nada, absolutamente nada, puede desaparecer completamente de Internet una vez que asomó su tierno código binario por ahí. Así que, aparte de enlaces, tampoco podría recomendar hacer una búsqueda por los lugares de rutina. Se supone que el juego fue creado para PC y Android. Hasta el momento, la segunda versión permanece solamente como un minuto. Ok, muchachos, pues con esto llegamos al final de este video. Esperamos que, como a nosotros en la cueva, también te haya gustado este pequeño recorrido por este magnífico, nostálgico y totalmente gratuito juego indie. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, déjanos tu like y comparte este video. Con esto nos ayudas a que siga creciendo esta pequeña y valiosa comunidad. Hasta la próxima. Mojo out. Mojo out.